Pues mi mamá me estaba animando porque ella la invitó, mi tía Erika, ella ya se congregaba a esta iglesia, entonces ella me estaba animando a que yo viniera y también mi tía. A mí me invitó él el día de amigos, pero no pude venir ese día, así que vine otro día y pues, excelente. Fue unos hermanos de la iglesia que vinieron aquí y nos invitaron a la iglesia para aprender de Dios. Bueno, fue una forma muy peculiar en la cual estamos acá, un folleto que habían dejado en nuestro puesto donde trabajamos, hacía creo que tres o cuatro años que lo habían dejado por ahí y buscando donde congregarse, una iglesia bíblica, una iglesia donde enseñan la palabra de Dios. Entonces, encontramos ese folletito, lo leímos y así fue como estamos acá, a través de ese folleto. Ese folleto es del 2017, es Pon tus ojos en Cristo. Ese folleto yo lo encontré en mi negocio, lo habían dejado y como estaba bien bonito yo lo guardé. Y cabal en el tiempo que Dios lo usó para nosotros y fue de bendición venir aquí. Por medio de un hermano que me invitó a mi mamá, nos llevó a comer a un restaurante y por medio de él pude venir yo a la iglesia y conocer de Dios y ser salva y bautizada. Yo llegué a la iglesia bautiza Emanuel a través de una invitación que me hicieron a la puerta de mi casa. Entonces, unas hermanas salieron a evangelismo, el manester y hermana Sandra, fueran las dos personas específicas que llegaron a mi casa a darme la invitación. Bueno, yo llegué a la iglesia, uno es porque mi hija estudió aquí en el colegio de Emanuel, dos porque acá me dieron la oportunidad de celebrar los 15 años de mi hija. Y ahí ya quedé, me animé hasta el gimiendo y ya me he quedado aquí en la iglesia. Yo llegué a la iglesia gracias a la influencia de algunas personas importantes en mi vida, como son Pastor Walter y también hermano Edwin Méndez. Y fluyeron para que yo pudiera llegar y estudiar acá en el colegio y eso por consecuente me llevó a mí a la iglesia. Fue esa la forma que me trataban y en la forma que enseñaban la palabra de Dios. También eso me gustó mucho, los hermanos como lo animan a uno, son muy contentos todos. Y pues también como explican la palabra de Dios y todo lo que le enseñan. La primera vez que vine a la iglesia de Bautista Emanuel me encantó mucho el ambiente de la iglesia, me encantó la palabra de Dios. La enseñanza que el pastor impartió ese día fue, voy a decir, fue la enseñanza de los peces y los panes. Entonces fue una enseñanza que quedó aquí en mi corazón y me impactó mucho también la clase de hermano Walter. La forma que predica la palabra y todos los hermanos que dan el calor de hermandad y cómo se alaba a Dios. Y también lo que me gusta es que hacen énfasis en que Dios es ayer, hoy y siempre y Él está siempre con nosotros. Bueno, de mi persona lo que más me impactó es la música, el orden, todo va dirigido hacia Dios y creo que eso es lo que más ha importado en mi vida. Para mí también lo que impactó también fueron las personas muy amigas. Una de las cosas que más me gustó a mí cuando vine a esta iglesia fue ver el compañerismo entre las personas que ya estaban y también que me hicieron sentir bienvenida. Nunca me sentí como una extraña y ver el orden, ver a las personas que eran bien amables conmigo y que se predica una palabra de Dios muy apegada a la Biblia. La primera vez que vine lo que más me gustó fue, como yo vine de pequeña lo que más me gustó fue los juegos que hacíamos en la escuelada militar. Fueron todos los hermanos que llegaron a felicitarme porque había tomado una buena decisión. Cuando yo recibí por fin a Cristo como mi único salvador. Fue una vez que estábamos en cuna, me acuerdo que había como una casita para reconstruirla, pero ya estaba armada. Entonces nosotros nos subíamos hasta arriba y una vez casi se caía. La conferencia de misiones en 2019 es mi recuerdo favorito en la iglesia, puesto que tuve la oportunidad de pasar tiempo con Pastor Montaño e ir y comer pupusas. También Dios trabajó en mi vida por medio de esta conferencia, mostrando personas que estaban sirviendo a Él a tiempo completo con sus vidas. Y eso me animó a mí a entregar mi vida a Dios. Creo que mi recuerdo favorito fue el último retiro de damas que tuvimos. Fue genial, fue divertido. Creo que volvimos a ser niñas, muchas de nosotras jugando a juegos antiguos. Y fue muy divertido. Que pues aquí podemos aprender y también por las clases de Escuela Dominical y pues también recibimos premios. Las clases de Escuela Dominical. Creo que una parte fue el medio de los hermanos, su amabilidad, su amabilidad y su servicio a Dios. Pues es algo inexplicable porque a pesar que Dios no lo vemos, pero sí lo sentimos y se refleja en todos los hermanos. Porque hay hermanos súper, todos son especiales, pero hay unos que están pues hablándoles siempre la palabra de Dios. Acuérdense que Dios es como una fuente de vida que siempre está pues produciendo y sin Él no existiéramos ni viviéramos. Del compañerismo con... Bueno, yo diría sincero, una persona que está ahí por los momentos malos y siempre tiene un amor incondicionante como el amor de Jesús. El caso de los niños. Las clases que nos dan la calle, que nosotros podamos aprender. Que vengo aquí con mi familia y aprendo más de la Biblia. Que puedo jugar con mis amigos y la amistad. Los campos. Los campos.